Llegó un nuevo actualizando, y con todas las sigas y vueltas de los parches anteriores, ¿será que la versión 11.11 es la de la suerte? Todo depende de quién sea tu main, porque este parche viene lleno de cambios y objetos que la rompieron en el MSI, pero además va a intentar rescatar a algunos campeones que quedaron en el olvido. En contenido nuevo regresa una de las líneas de aspectos que más fanáticos tiene, ¿Qué? Proyecto. ¿Qué nueva amenaza llega a este futuro distópico y cyberpunk? Bueno, vamos a averiguarlo. Por supuesto, tenemos una nueva entrega de arte de comunidad y un pequeño resumen de las semifinales y la espectacular final del MSI. Pónganse cómodos que arrancamos. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Comencemos los fortalecimientos en la jungla. Kekarim era de las selecciones más temibles del meta, pero las debilitaciones de las versiones pasadas le iban restando cada vez más y más atributos. Y el nerfeo seguía y seguía. Para regresarle algo de su gloria, aumenta la tasa de crecimiento de daño de ataque de su Q y de su E. En teoría, Grapes debería ser capaz de ganar sus 1 vs 1, pero está bastante lejos de esa realidad. A este bigotón le está faltando daño. Con esta versión se incrementa considerablemente su tasa de crecimiento de daño de ataque. ¿Se acuerdan de Nautilus Jungla? Sabemos que tenía muchos fanáticos y ahora va a tener más porque viene de vuelta. Desde ahora, incrementa el daño que inflige la E de Nautilus a monstruos de la jungla. La clave de un buen asir es hostigar a sus rivales en etapa de líneas. Sin embargo, debido al altísimo costo de maná de sus habilidades, actualmente este emperador lleva a las de perder contra casi cualquier mid. Para darle una oportunidad de competir, se reduce el costo de maná de su Q. Es real suele brillar en juego medio o tardío, pero para lograrlo debe tener una etapa de líneas por lo menos decente. Y mucha paciencia. De caso contrario, alcanzar a su rival puede ser algo imposible. Para que este explorador pueda tener un mejor inicio de partida, incrementa su armadura y tasa de crecimiento de regeneración de vida. Serafín fue otra víctima de constantes debilitaciones y le está costando encontrar su lugar en este meta dominado por soportes de iniciación. Para ayudarla, aumenta el escudo que otorga su W. ¿Qué sería de Zingep sin su mecánica de correr delante de sus rivales? Básicamente, la esencia del campeón es jugar con la paciencia del rival y para que funcione mejor, Zingep depende de tener su E disponible para poder lanzar al enemigo hacia atrás. Para reforzar el concepto, desde ahora se reduce el enfriamiento de estabilidad para que pueda recurrir a ella mucho más seguido. Lee Sin se movió eficientemente de la jungla al carril superior y al central, gracias al enorme daño de su E, donde quiera que se pare este monje ciego, no sé ustedes, pero yo me salgo corriendo. Para que Lee Sin tenga que administrar mejor este recurso, con esta versión incrementa el enfriamiento de su E. Y si tenemos que hablar de la sorpresa de cambio de carril, Rumble se escapó de top para hacer destrozos en la jungla, gracias a la velocidad con la que puede limpiar los campamentos. Para equilibrar la situación, desde ahora se reduce el daño que este realiza con ataques básicos a monstruos de la jungla al estar sobrecalentado. Leona no solo tiene el control de masas para dejarte quieto media partida, sino que además inflige un montón de daño. Esta guerrera Solari no puede tenerlo todo en la vida, así que con esta versión se reduce el daño que inflige su W. Y hablando de Jarty clavado en el piso media partida, hacia algunos parches Morgana recibió un incremento de daño que inflige su W a monstruos de la jungla. El resultado fue que este ángel caído terminó como el mejor jungla del meta. Evidentemente al equipo de balance se le pasó un poquito la mano, así que desde ahora se reduce el daño de la habilidad a los campamentos de la jungla. Jugar contra un yaco soporte debe ser de las experiencias más irritantes del meta actual. Al armarse con poder de habilidad, este campeón puede hacer destrozos con sus cajas sorpresas regadas por todo el mapa. Para evitar que nos siga sacando canas, además de sacarnos la maestría en la grieta, se reduce la tasa de crecimiento de poder de habilidad de su W y de su E. Gracias a su kit de habilidades, Kiyana es de los asesinos más escurridizos y difíciles de controlar actualmente. Para que sus rivales tengan una oportunidad, ahora se reduce la velocidad de movimientos de su W. La pesadilla de Urgot en top está de vuelta. Cuando este campeón consigue los 5 puntos de su W, las posibilidades de vencerlo en un mano a mano se van. Como tus puntos en Rekker. Para que Urgot tenga que ser más estratégico en sus enfrentamientos y no dependa por completo de la W, se reduce el daño que inflige la habilidad. Cuando Elise tiene un buen juego temprano y concreta su armado de poder de habilidad, es capaz de borrar a cualquier rival. Con esta versión, la idea es que los rivales de Elise tengan oportunidad de contraatacar. Por lo tanto, se reduce la tasa de crecimiento de poder de habilidad de su pasiva. El primer ajuste es para Maestro G. El daño de este campeón depende casi por completo de su Q y no tanto de sus ataques básicos. Para quien no se olvide por completo de ellos, se reduce la tasa de crecimiento de daño de ataque de su Q e incrementa el daño que le da su E. Senna como soporte no se distingue tanto por la utilidad que puede entregar a su equipo, sino por su habilidad para dañar y hostigar al rival. Y esa es justamente la razón por la que no la vemos soporteando tan seguido. Porque hay otros campeones que hacen esta tarea mucho mejor. Para que Senna explore una nueva faceta, estos cambios se enfocan en la utilidad que puede entregar a sus aliados. Para empezar, se reduce el daño que obtiene por cada alma, pero la curación de su Q ahora escala con letalidad. Por otro lado, ahora Shue entrega tanto a ella como a sus aliados camuflados una bonificación de poder de habilidad. Y, finalmente, la tasa de crecimiento de su definitiva incrementa con poder de habilidad. Armar su armadura en un tanque es un camino muy fácil y efectivo, ya que escalan y tienen interacciones entre ellos que funcionan a la perfección. Entre más armadura compres, todos estos objetos mejorarán y como consecuencia, sus sinergias también. Con esta versión, varios de estos objetos, como por ejemplo, presagio de Randwin, sufren debilitaciones para poder balancearlos. Son pequeños cambios, pero muy numerosos. Y no alcanzamos a ponerlos todos acá, pero los detalles están en la descripción del video. Renovador de piedra lunar debería ser un objeto excelente en peleas extendidas, pero sus escudos y curaciones no están cumpliendo las expectativas. Con esta versión, incrementa la amplificación de escudos y curaciones por cada segundo en combate. La cuchilla oscura es un objeto que rara vez compran campeones de daño físico, ya que su utilidad es muy poca con relación a su precio. Para que valga la pena invertir todo ese oro, ahora la cuchilla oscura incrementa la reducción de armadura que hace con cada acumulación. Ser senador divino es un objeto pensado para campeones que intercalan ataques básicos entre sus habilidades. Como por ejemplo, Fiora. El problema de este objeto es que hay mejores opciones para entregar daño constante. Para diferenciarlo, ahora incrementa el daño que inflige el golpe de su pasiva y la cantidad que cura a su dueño. El guantelete de fuego escarchado se está usando más que nada en campeones de rango, y es tanta su utilidad que actualmente es una compra casi obligatoria. Al tío Rito no le gusta cuando un objeto se vuelve imprescindible. Así que con esta versión se reduce la ralentización que le da a los campeones de rango e incrementa su enfriamiento. Báculo de agua fluyente tiene como prioridad potenciar aliados para que logren infligir más daño, aunque actualmente es un objeto muy poco eficiente. Con esta versión se aumenta el poder de habilidad que otorga a los aliados. Piedra Vigía Alerta es un objeto de soporte bastante caro, muy difícil de armar y sobre todo que no siempre se mantiene útil durante la partida. De ahora en adelante, este objeto va a ser mejorado automáticamente de piedra vida ante observadora al llegar al nivel 13. A cambio, entregará menos poder de habilidad y dará vida en lugar de velocidad de movimiento. Además, potenciará el poder de habilidad, aceleración de habilidad, daño de ataque y vida en un 12%. Los cambios a las runas regresan, pero sin pánico porque son cambios chiquitos. Lluvia de espadas hace que los campeones que lleven esta runa tengan espacios de daño súbito constantemente, por lo cual con esta versión incrementa su enfriamiento. Entrega de galletas es la runa preferida de muchos y con razón. Estas ricas galletitas te dan la vida para mantenerte más tiempo en línea y además, si no las usas, puedes venderlas por una suma importante de oro. Por lo cual, esta runa es un ganar-ganar por donde se le vea. Y bueno, porque no todo en la vida puede ser tan dulce, de ahora en adelante el valor de las galletas son solo de 5 piezas de oro en lugar de 30. ¿Sos de los que piensan que un carrilero superior no puede carrear la partida? Entonces, tenés que echarle un ojo al nuevo episodio de Tácticas de la Grieta, en donde Khan, el top del equipo campeón del mundo, Dan Wong, nos muestra los mejores trucos y tácticas para dominar no solo el carril, sino impactar todo el mapa y ganar partidas. Ya lo saben, sin miedo al éxito y a romperla desde top. El dominio de la Corporación Proyecto sobre cada aspecto de la vida en la ciudad se ve amenazado, pero no por la resistencia de Genetic o los renegados, sino por una nueva inteligencia artificial que ha logrado librarse del programa y ahora solo tiene una directriz, erradicar a toda la humanidad. ¿El nombre de esta máquina de guerra? Mordekaiser. Vencer a Mordekaiser parece una tarea imposible, ya que cada golpe de su masa libera una destructiva energía carmesí y la garra digital que Mordekaiser puede programar desde el suelo pone a cualquier enemigo en el rango de su poder. Por más corrupta que sea la ciudad en este futuro cyberpunk, si nuestros campeones quieren salvar lo poco que tiene de humana, deben unirse. Enfrentar a Mordekaiser por tu cuenta solo puede resultar en la erradicación. Renekton es la fusión perfecta entre tecnología y células de una fauna extinta hace cientos de años. Aunque su desarrollo aún está en una etapa experimental, este guerrero fue liberado por la corporación para ayudarla en su batalla contra Mordekaiser. Dando un giro de 360 grados, el filo de su arma traza un halo digital para cortar a sus enemigos y si la presa trata de huir, este guerrero puede aprovechar los genes de reptil insertados en su programación para alcanzarla. Renekton parece ser una máquina de matar ideal, regenerándose como los extintos reptiles que inspiraron su armadura. ¿Podrá la corporación proyecto mantenerlo bajo control? Ante la amenaza de Mordekaiser, están dispuestos a correr el riesgo. Sejuani es la líder de un grupo rebelde que se separó de Genetic, inconforme con el liderazgo de Ashe. Esta guerrera está dispuesta a combatir la corporación con mucha mayor agresividad. Experta en emboscadas, Sejuani usa su montura para desbalancear a sus presas y luego golpea con su arma para entorpecer la transmisión de datos de su enemigo hasta dejarlo listo para el golpe final. Cuando es superada en números, esta guerrera puede lanzar su masa para interrumpir el avance de sus enemigos y darle el tiempo a sus aliados de contraatacar. El papel que jugará Sejuani en la batalla contra Mordekaiser aún está por definirse. Varus es un reemplazo del fallido Proyecto Ashe que terminó rebelándose contra la corporación. El cuerpo biomecánico de Varus está habitado por tres conciencias programadas para el espionaje y la contrainteligencia. Su misión actual, reunir toda la información posible para anular la amenaza de Mordekaiser. A una distancia estratégica, Varus puede soltar una lluvia de saetas para crear un campo disruptor y dejar al enemigo a su merced. Además, cuando la posición de este francotirador es descubierta, Varus puede desplegar tentáculos de energía digital para contener al enemigo. El poder más grande de este guerrero reside en la precisión de sus flechas y su capacidad para dar el golpe final cuando el contrincante menos lo espera. A Senna la habían dado por muerta, pero su conciencia viajó a través de las conexiones de la ciudad y despertó en un nuevo cuerpo dentro de la corporación Proyecto. Huyendo de su poder, decidió afiliarse con Genetic y pelear por recuperar su humanidad. Gracias a las ráfagas de su arma, puede mantener cualquier amenaza a raya. Y cuando es necesario, los implantes de Proyecto le permiten convertirse en un espectro digital y sorprender a sus contrincantes. Senna está dedicada a usar el poder que le dio Proyecto en su propia contra. Con la fuerza devastadora de su doble cañón, puede cumplir este propósito aún desde los rincones más lejanos y que nadie escape de su venganza. El autoproclamado líder de los renegados, Silas, decidió escuchar el llamado de Ache y unir fuerzas para combatir la amenaza de Mordekaiser. El propósito de Silas coincide con el de Genetic, destruir a Proyecto. ¿Pero qué sigue después? Silas tiene sus propios planes. Las cadenas de este renegado son su arma más letal ya que le permiten desplazarse hacia el enemigo y después neutralizarlo de manera definitiva. Sin embargo, mantenerse lejos de las cadenas de Silas no es suficiente para dominarlo. Este rebelde siempre tiene un último recurso para destruir al opresor, usar su propio poder para derrocarlo. Ante la inminente amenaza de Mordekaiser, Silas robó tecnología y software de los miembros más privilegiados de Proyecto y logró ensamblar una armadura de Elite. Ahora, sus cadenas brillan con el oro clásico de las ediciones prestigiosas y su poder se ve aún más impresionante cuando golpean al enemigo. Cada uno de sus ataques deja destellos digitales dorados e incluso los detalles de esta armadura de puntos se notan cuando Silas se roba el poder de sus enemigos. Si los renegados alguna vez tuvieron una oportunidad, bajo el liderazgo de Silas, es el momento de aprovecharla. ¿Cómo podrán imaginarse? Proyecto es uno de los universos dentro de LOLcito que más emocionan a los creadores de todos los rincones del continente y de todas las disciplinas. Empezamos con una probadita que nos trae Señor Oscura del enfrentamiento que tendrán Mordekaiser y Renekton durante este evento. ¿Qué opinan? ¿Renekton tiene oportunidad? ¿O lo dejan hecho bolsa de piel de cocodrilo? Y sí, Proyecto es una línea situada en un futuro oscuro y distópico, pero ¿solo por eso no podemos tener chivis? Nah, error. Siempre podemos tener chivis y para demostrarlo, acá Yamil nos regala esta tierna cena dispuesta a darlo todo. Para cerrar, tenemos un set muy nostálgico que se pregunta para cuándo viene un Gen Proyecto. Ánimo, set. Se vale soñar. Y quizás el año siguiente. Este divertido dibujo llega de cortesía de Gato Pescado. Y por último, un anuncio que me emociona muchísimo. Si haces cosplay, ahora es tu momento de brillar concursando en Leyendas del Cosplay. La convocatoria está abierta hasta el 24 de junio y por supuesto, la temática es Proyecto. Animate y forma parte de uno de los concursos de cosplay más grande de toda Latinoamérica. Te dejamos la información completa en la descripción del video. Cuando subas tus trabajos, por favor, no olvides subirlos con el hashtag Creadores de LOLATAM para que los ubiquemos rápido y los mostremos por acá también. El segundo torneo de League of Legends más grande del mundo ya tiene campeón. Si por alguna razón te desconectaste de todo, te cuento qué fue lo que pasó. Las emociones estuvieron a tope desde las semifinales en donde Damwon Kia se enfrentó a Mad Lions mientras que PSG Talon se midió a Royal Never Give Up. El día viernes, los campeones chinos de RNG se enfrentaron a PSG y sin mucho problema los vencieron 3-1 y lograron su pase a la final. El sábado tuvimos un choque de titanes entre el campeón del mundo Damwon Kia y los nuevos campeones de Europa Mad Lions. La serie empezó excelente para los leones que pusieron contra las cuerdas a los coreanos con un rápido 2-1. Ay, le faltaba solo un juego para pasar pero nunca dejen al campeón del mundo respirar. Damwon logró dar vuelta a la serie y conseguir su pase a la final con un juego en equipo envidiable y castigando cada uno de los errores de los europeos. El domingo se dio el choque entre las dos regiones más fuertes del mundo China y Corea. Los coreanos venían a defender su título de campeón mundial 2020 pero el equipo chino llegaba a defender el título obtenido por Uzi en el último MSI jugado en el 2019. Nos fuimos a cinco partidas con el marcador 2-2 y el último juego de RNG fue una iniciación atrás de la otra sin dejar respirar a Damwon. El tirador de RNG hizo honor al legado de Uzi para darle el campeonato a su equipo. Felicitaciones Royal Never Give Up por su bicampeonato en el MSI. Terminó el MSI pero los eSports jamás se detienen y ya están cocinando cosas increíbles. Para empezar se acerca el regreso de nuestra querida LLA. Si aún no sos fanático de los eSports ahora es el momento porque se viene lo mejor del año de cara a Worlds. Bueno, todo listo mis queridos invocadores. Déjenos en los comentarios cómo les va con todos estos cambios y si van a jugar top apliquen la de Khan que seguro estompean. No pierdan detalles del regreso de proyecto y los increíbles giros que nos esperan con esta nueva línea Cyberpunk. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¿Vale? Tactualizando. ¿Vale? 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 ¿Vale?